Cuando la niña murió y le hicieron llamar a Jesús, vino Jesús y vio a muchos curiosos con sus celulares. ¿Y qué hizo? Le vi a la niña, estaba muerta y él dice, ¿por qué lloran? Solo duerme. Y los curiosos que empezaron a hacer, se empezaron a burlar. No tenían sensibilidad, no tenían fe y estaban ahí en un lugar donde la fe era lo más importante. Empezaron a burlarse de Dios y le dicen, pero usted está loco, duerme, ¿cómo duerme? Está muerta, acá está, mira, yo grabé cuando respiró por última vez. Mostrarle. ¿Y qué hizo Jesús, el sabio Jesús? El sabio Jesús hizo algo que vos tendrías que hacer, le echó a toditos, ni debatió con ellos, nada. Y le dijo, ¿saben qué? Le dijo a sus apóstoles, échenle a todos estos curiosos que no aportan nada, a estos bolulones, déjenle a la mamá y al papá. ¿Por qué la mamá y al papá? Porque eran las personas que más la amaban a esa niña. Y se quedan los discípulos, el resto fuera. Y cuando se fueron todos, Jesús se fue, le extiende la mano, le dice, talita cumi, le dice, niña a ti te digo, levántate. Y la niña dice que resucitó, abrió sus ojos, despertó. Cuando estás en una tormenta, lo que menos querés en tu barco son gente incrédula. Pero sin embargo, son a los primeros que le subimos. No tengas nada que ver con ellos. Mientras dure la tormenta, tu refugio es Cristo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!